Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mami despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¿Cómo están queridas Terry Girls? Mis queridas mamis Terry Girls, Candy Fans y suscriptoras Y escuchas de este canal Azul Zafiro Terry Fix Muchas gracias por todo su cariño, por todo este tiempo Por todo el valor que ustedes agregan a nuestras vidas Porque la madre es la piedra angular de la sociedad Así que para todos ustedes con todo cariño, con todo respeto Con todo el amor del mundo Muchas felicitaciones porque tener la labor de una madre no es fácil El trabajo de una madre es 24-7 No hay vacaciones, no hay días pagados No existe una remuneración A menos que con el tiempo los hijos consideren que has hecho un buen trabajo Así es que es uno de los trabajos más sufridos que hay Por eso todas las madres son ángeles Que Dios manda a los hijos para que los guíen Así es que mis queridas Terry Girls, mamitas Que tienen uno, dos, tres, cuatro, muchos hijos Pues muchas felicitaciones Reciban un fuerte abrazo De parte de Azul Zafiro Terry Fix De su amiga o de chica de Terry De Mayra, que soy yo Quiero darles un fuerte abrazo a todas Muchos besos Que este día se la pasen padrísimo Rodeada de sus pequeños De que aunque nuestros hijos ya hayan crecido Pues nunca van a dejar de ser nuestros pequeños Nuestros pequeños príncipes y princesas Así es que espero que hoy estén rodeadas de amor De felicidad De esos bracitos que alguna vez vieron la luz Y que les recuerden que todo el esfuerzo que hace una madre Siempre es en pro del bienestar de nuestros hijos Así es que chicas, a las mamacitas, mamasotas y mamis del canal Muchas, muchas felicitaciones en este 10 de mayo Que en México se celebra el Día de las Madres A través de estos días he escuchado que en otros países Se festeja el domingo o se festeja el día 11 O se festeja el día 9 Pero generalmente el festejo hacia las mamis Es en este mes de mayo, el mes de las flores Y qué casualidad que también haya caído en el mes de Candy Porque pues Candy cumplió años apenas el día 7 de mayo Se acuerdan también del festival de mayo Así es que festival de las flores De las hadas del festival Así es que hoy se inaugura este día Aquí en Azul Zafiro Terrific Que todas las mamis de aquí de Azul Zafiro Terrific Sean hadas de mayo Que este sea su mes Que sean muy apapachadas Que recuerden Cuando sus pequeños estaban apenas así Siendo unos bebecitos Y uno tenía toda la ilusión Muy cansadas Ya lo saben por lo que pasamos Cuando nuestros hijos son pequeñitos Todo nos da miedo Todo nos da alegría Todo nos causa sorpresa Verlos caminar Verlos decir su primera palabra Dar sus primeros pasos completamente solitos El primer día que van al jardín de niños Que a veces algunos lloran Y otros están listos Para tener un poco más de independencia Todos esos momentos tan bellos Que vivimos las madres Que se quedan en nuestra memoria para siempre Que lo recuerden y que sonrían Porque yo siento que todas las mamás Hacen lo mejor posible Así es que mis queridas chicas Del canal Que tengan un día maravilloso Aquí en Monclova Hoy amaneció haciendo frío Quiero que lo sepan Estamos a menos de 20 grados Con lluvia Y bastante helado Porque Digo bastante helado Porque días anteriores Estuvimos a 40 grados Así es que Como sea Y donde estén No importa el clima No importa las circunstancias Reciban un fuerte abrazo Que sean muy felices El día de hoy Y que reciban Un hermoso detalle Que recuerden Que les recuerde Que están haciendo Una hermosa labor Besos a todas Abrazos Y feliz día De las madres Nos vemos pronto Chicas Bye bye Na 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 Nada de llorar A bailar Que es nuestro día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!